24 Noche Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, una de la mañana con 27 minutos. Vamos a comenzar con todo lo que está rodeando al alcalde de la comuna de Recoleta, digo Daniel Jadwe. No gustaron sus declaraciones y la molestia fue tal que incluso se dijo que todos estaban en contra de Jadwe. Las declaraciones del alcalde, que apuntó al propio oficialismo como responsable de su situación judicial, generaron duras reacciones. Desde el conglomerado criticaron la supuesta conspiración y la moneda por su parte pidió humildad. El jefe comunal explicaría todo en un punto de prensa, pero finalmente fue suspendido. El alcalde no va a responder, están encima. Y están diciendo que quieren suspender el punto. ¡Ay, gran chiquillo, por favor! Solo complicaciones se apreciaban en los minutos previos a la conferencia de prensa citada por el propio alcalde Daniel Jadwe. No se sorprende el aire, hay que constar en ese aire. Finalmente el esperado punto se suspendió. No se logró la coordinación esperada. Señalaron miembros de su equipo que como condición para su realización exigieron no acercarse al alcalde, lo que técnicamente era inviable. Jadwe optó por participar en otra actividad y de esta manera la instancia para referirse al caso Farmacias Populares, por el cual será formalizado, quedó en nada. Todo a 24 horas de sus duras declaraciones en donde acusó una maniobra política, apuntando incluso a miembros de su sector. Aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados. Uno podría decir, ¿y quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podrían haber otros interesados. Incluso ante el conglomerado. Seguir poniendo teorías de conspiración creo que no ayuda a que la gente recupere la confianza. Yo no comparto francamente para nada ese tipo de percepciones. Falta que responsabilice Israel también de la situación procesal que enfrenta. Se exceden sus declaraciones, opinaron líderes oficialistas por este golpe dejado. Y no fue el único, porque las especulaciones y críticas más duras por tratar de inhabilitarlo para otra eventual candidatura presidencial, como aseguró, fueron para el presidente del Consejo de Defensa del Estado y el mismísimo Frente Amplio. Entonces ahí que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, que salió haciendo esta pésima locución, es Frente Amplista. Y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno. Cuando uno dice, ¿a quién le puede servir esto? ¿Qué le parecen las declaraciones del alcalde Jávez respecto a que usted tendría vínculo con relación con la alta esfera de gobierno? No, no voy a hacer declaraciones. Solamente preguntarle eso. No, no, estoy en otra actividad. ¿Qué le parece que el alcalde Jávez también haya dicho que usted sería el Frente Amplista? No, no voy a hacer declaraciones. En los próximos días el CDE presentará la querella en contra de Jávez. No solo confío en el Consejo de Defensa del Estado, confío plenamente en todas las instituciones del sistema de justicia. Y para que ustedes tengan un orden de magnitud, el Consejo de Defensa del Estado debe ser la mejor oficina de abogados del país. Como teoría conspirativa consideraron el Frente Amplio los dichos dejados de palabras, que incluso no fueron compartidas por miembros del PC. No hay que caer en conspiraciones. Yo creo que es importante que el alcalde Jávez en la justicia pueda determinar las responsabilidades que existieron, No me preocupan mayormente los dichos del alcalde, insisto, no vamos a hacer polémica de esos dichos. Creo que acá hay que bajar de alguna manera el tono del debate, no contribuye ni a la confianza en las instituciones, no contribuye a los procesos en particular de investigación. La moneda no compartió los dichos e incluso le pidió humildad al alcalde de Recoleta. Uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que sucede alrededor de uno es mérito de uno y siempre lo malo es culpa de los demás. Hay que tratar de entender de otra manera, con más humildad, las cosas que nos toca enfrentar. Fiscal, ¿descarta que la formalización del alcalde Jávez sea por algún motivo político? El fiscal nacional no entró al debate luego que el alcalde cuestionara la oportunidad de su formalización por eventuales delitos de corrupción, Jávez, eso sí, no quedó tan solo tras sus palabras su apoyo en redes sociales de parlamentarias de su partido y esta declaración de la secretaria general del PC. Nosotros desde el partido lo que hemos hecho es respaldar plenamente al alcalde Daniel Jávez y hemos dicho que el foco principal está en que nada puede ser comprendido acá como una materia para blindar al alcalde, sino que más bien donde se ha actuado con absoluta transparencia respecto de la investigación. El próximo 29 de mayo esa investigación lo llevará al centro de justicia, lugar donde será formalizado por cinco delitos y en donde Jávez incluso arriesga la prisión preventiva si el tribunal acoge lo que solicitará la fiscalía. Vamos a continuar con política. Finalmente, una de las comunas emblemáticas para la centro-derecha, Daniela Peñalosa, anunció que no va a repostular al sillón municipal de las Condes. Las presuntas irregularidades de su administración fueron un factor en esta decisión que despeja el camino electoral para la exministra Marcela Cubillos. Porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Las palabras que confirmaron el secreto a voz es la decisión que comienza a cerrar el largo debate que apunta al sillón municipal de las Condes. Difícil y dolorosa determinación, dijo Daniela Peñalosa, porque ante los micrófonos enlace de Greña lista y frente a los ojos de los líderes de Chile Vamos y varios miembros de la UDI, descartó ir por su reelección. Acción en pos de la unidad, aseguraron dirigentes de Chile Vamos, aunque su figura era foco de críticas debido a las investigaciones por eventuales irregularidades en su administración. En los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada. Más de 8 mil millones de pesos en pagos por horas extras a funcionarios y la compra con posible sobreprecio de un terreno en el corazón de la comuna son investigados por el Ministerio Público. Decirle adiós a la reelección cobraba fuerza cada día más. Si esta semana se aceptó la solicitud de levantar el secreto bancario de la alcaldesa. Luego de que le pidieran abrir el secreto bancario, alcalde eso cambia finalmente. Ir a la reelección sí o sí, dijo Peñalosa, hace apenas 10 días en entrevista con Revista Velvet. El giro fue total y el factor judicial no es el único. La irrupción de Marcela Cubillos, que de inmediato y como independiente ganó apoyos en toda la derecha, complicó aún más sus aspiraciones. Para apoyar a todo el candidato. Lo más importante acá son los vecinos de las Condes, y que vamos a ir trabajando por eso. Este viernes llegaría a Chile Marcela Cubillos y en su agenda ya se anotan encuentros con vecinos y concejales de la comuna. La UDI, partido al que perteneció, debiera reunirse con ella en los próximos días. Hay instancias, conversaciones, no es por la prensa que uno proclama candidatos, pero nosotros sí esperamos que el espíritu que ella manifestó originalmente respecto de trabajar por la unidad de la oposición y poniendo a disposición su nombre, sea algo que por cierto se considere. Así, solo faltan formalidades partidistas para que Marcela Cubillos reciba el apoyo de Chile Vamos. Sin haber conversado con ella ni haber ratificado el nombre, pero si esa es la opción, por supuesto que nosotros vamos a estar en coincidencia con Chile Vamos. Pero sin duda que ella es una carta muy razonable y creo que muy buena para ser candidata en las candidatas. Pero por supuesto. Respaldo al que se sumó el partido republicano, la tienda de José Antonio Kast ya está presentando sus cartas a los diversos municipios y no ha dudado en valorar el nombre de la ex ministra como carta por las condes. Si se diera la situación de que Marcela Cubillos asume como candidata en las condes, creo que lo haría muy bien. En las otras funciones públicas que ha desempeñado, lo ha hecho bien. No veo por qué no lo haría bien como eventual alcaldesa de las condes. Pero es algo que está por resolverse. De esta manera, Daniela Peñalosa se comienza a despedir de las condes. Futuro político que se desligará del plano municipal en momentos que las investigaciones a su administración continúan. Y en la recta final de las intensas negociaciones del oficialismo y la DC por las elecciones municipales, los partidos de centro-izquierda sumaron importantes definiciones. Según los acuerdos alcanzados hasta ahora, los que deben ser ratificados por los presidentes de las tiendas, la alcaldesa comunista Erasí Hasler se convertiría en la única candidata del sector en la comuna de Santiago. También fueron ratificados para disputar la reelección Tomás Vodanovic en Maipú, Emilia Ríos en Ñuñoa, Claudia Pizarro en La Pintana y Karina Delfino en Quinta Normal. Con esto, el criterio El que tiene, mantiene se aplicaría en la mayoría de las comunas, salvo algunos casos observados por cuestionamientos a sus respectivas gestiones. Pendientes quedaron las comunas donde alcaldes en ejercicio están inhabilitados para una nueva reelección, como es el caso de Recoleta, Peña-Lorén e Independencia. Y también, por definir, están las gobernadas por la oposición donde van a continuar las tratativas para concretar primarias u otros acuerdos. Los avances se van conociendo en medio de los llamados a la unidad del sector. El último lo formuló la expresidenta Michelle Bachelet, a quien vamos a escuchar a continuación. Estamos hablando de la unidad desde la DC al PC, por todos los espacios. Y creo que eso es clave, ir unidos. Es una forma importante de seguir avanzando en una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Es la única posibilidad. Y que sigamos avanzando en lo que creemos que el Estado tiene un rol muy importante y es jugar, más allá que el sector privado tendrá su rol. Que los quienes creemos que la gente tiene derechos, que merece derechos y que esos derechos tienen que ir creciendo, mejorando. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, una instancia en la que se dirigió a los jefes comunales del país. En momentos en que diversas administraciones municipales, lo estábamos revisando, están siendo investigadas por supuestos casos de corrupción como Recoleta y Maipú, el mandatario destacó la probidad como principio fundamental para la democracia y reforzó el llamado a defender la actividad política. Escuchemos. Sabemos que ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción o de falta de la probidad. La diferencia se hace en cómo reaccionamos frente a ella, cómo no la dejamos pasar y la combatimos de frente. Por eso, tenemos que garantizarle a la ciudadanía que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción venga de donde venga y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provecho de los recursos que son de todos. Vamos a cambiar completamente de tema. Incluso con una pelea se desarrolló una manifestación de taxistas en Puente Alto. Fueron cerca de dos horas las que una calzada de Vicuña Maquina estuvo cerrada por cientos de colectiveros quienes expresaron su molestia frente a las salsas de combustibles. En caravanas, cientos de colectivos desfilaban por las calles de Puente Alto. Su destino, el paradero 14 de Vicuña Maquina. Ahí, en una de las calzadas, se quedaron. El tránsito fue desviado. Todo era parte de su movilización frente a las salsas en los combustibles. El alza de la benzina solamente nos ha hecho más pobres cada día. Trabajamos en una comuna donde llevamos gente trabajadora, gente humilde que no le suben su sueldo y no siempre podemos subir nuestras tarifas para poder compensar la alza. Este año partió con una baja en el precio de la benzina. Sin embargo, luego de eso, el alza se ha mantenido. En total, en lo que va del 2024, el aumento ha sido casi de 90 pesos, dejando un precio promedio que bordea los 1.300. Yo lo estoy llenando como 24.000 pesos diarios de combustible. ¿Y hace el, por ejemplo, puede subsanarlo con el tema de los mismos pasajeros? No, no, realmente no. Bueno, para nosotros ha sido subsistir. Yo creo que eso es lo que describe lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos apenas sobreviviendo. Los gastos se han triplicado. Las alzas de benzina van creyendo, ya son insostenibles para nuestro rubro, para poder llevar el sustento diario a nuestro hogar. El gremio asegura que hay una promesa de la campaña presidencial que está pendiente. Le establecía que iba a devolver una parte del impuesto específico a los taxis colectivos de todo Chile. Eso no ha ocurrido. Hemos esperado dos años que esto ocurra. Hemos hablado con el Ministerio de Hacienda, con Transporte, con todo, y esto no se cumple. Contactamos al Ministerio de Hacienda para consultar qué ha pasado con eso, pero por ahora no hay respuesta. No solo los precios al alza en el combustible afectan a estos taxistas. Denuncian que la evasión está a la orden del día, lo que hace que muchos prefieran tomar micro y así no pagar un pasaje. Estamos trabajando en este plan de antivación que es lo que da el permitido de bajar la evasión en la ciudad. Entendemos que es una evasión que todavía es alta y por eso estamos regulando esfuerzos en materia de fiscalización, zonas pagas, torniquetes. Pero la manifestación no estuvo exenta de problemas. En medio de esto, un grupo de personas comenzó una pelea que no necesariamente tenía relación a la demanda. Interviniendo personal de carabineros debido a propósito de toda esta situación. Otra cara negativa para algunos fue la congestión que se provocó en una de las arterias más importantes como lo es Vicuña Maquena. Como 45 minutos de San José de la Estrella. Por lo menos son como unas cuatro cuadras. ¿Cuatro cuadras? Cuatro, cinco cuadras más o menos, sí. Me viene el micro y mucho taco. Ah, sí, demasiado, bastante. Bastante taco. Promesa, evasión y alzas en los tres grandes puntos que llevaron que cientos de taxistas se movilizaran en la semana que el petróleo alcanzó su valor más alto del año. eran chilenos. y se conocían entre sí. Son los últimos antecedentes en la investigación del triple homicidio que sacudió a la comuna de Alto Hospicio. El hermano de una de las víctimas aseguró que la mujer tenía amenazas de muerte. Este fue el primer aviso fortuito sobre el hallazgo de las tres personas asesinadas con un machete en Alto Hospicio. ¿A enterrar a un perro? ¿Será un perro que viene a enterrar? Llamado a una radio local informando sobre la presencia de dos autos sospechosos en un cementerio animal. Cuando llegó la policía se encontró con la escena del crimen. La brutalidad de lo hecho es algo que uno jamás espera que le pase a un familiar menos de esta manera. Tres personas asesinadas en el desierto a solo un kilómetro del centro de la comuna. Investigación reservada que no descarta la participación del crimen organizado. Esto debido a la singular manera de operar. El fallecimiento de ellos no es producto de impacto de balas sino que este fallecimiento en los tres casos se provoca por un objeto contundente o costocunzante. Todavía no entregan los cuerpos probablemente se demoran hasta tres días en entregarlos por la por como lo dejaron no lo podían reconocer su cara. Pieza clave en la investigación no son los autos los que no tenían encargo por robo. El vehículo blanco marca Nissan Tida pertenece a la madre de la primera víctima. Hablamos de Max Morales Santis de 37 años. Él y Alan Robles Robles de 26 fueron encontrados amarrados y sin vida sentados en su interior. Sabemos que es un amigo de mi hermano pero nosotros no lo conocemos mucho. Mi hermano era muy reservado. La tercera víctima es Catherine Arias Meliwen de 24 años. Según el hermano de Max habría viajado a visitarlo. Ella fue encontrada atada de pies y manos en el maletero del auto negro. Estaba con una chiquilla esta chiquilla era del sur y estaba amenazada estaba amenazada de muerte a ella y quien anduviera con ella. Mi hermano había salido con esta chica estaba quizás enganchado de ella y por estar con ella en esta circunstancia pasó lo que pasó. Desde el municipio hicieron un llamado al gobierno para tomar medidas en términos de seguridad en la región de Tarapacá que ya acumula dos homicidios en lo que va del año. Con esta excepción que permite la constitución y que paralelamente trabajen nuestros parlamentarios junto con un proyecto de ley para que finalmente las fuerzas armadas en general o los militares en particular puedan también hacer labores de seguridad pública y nos puedan ayudar como insisto como ocurre en México como ocurre en Colombia o como ocurre en otros países. El gobierno puso sobre la mesa la importancia de contar con un conjunto de leyes que regule la presencia militar en este tipo de casos. El gobierno quiere tramitar la ley de infraestructura crítica porque hoy día el despliegue de las fuerzas armadas por motivos de seguridad requiere un marco legal que no tenemos. Eso no se puede hacer sin tramitar el proyecto de la infraestructura crítica. Alto Picio es una de las comunas más afectadas por el crimen. Se registra un homicidio cada ocho días en lo que va del año 2024. Esto sin considerar los casos aún en investigación. A continuación vamos a revisar imágenes del momento en el que un clan familiar dedicado al tráfico al narcotráfico entrega la droga. Armas de fuego, millones de pesos en efectivo, municiones y cocaína fue lo que decomisó la policía al detener a la banda a los Zúñiga en la comuna de Peñaflor. ¿Te queda ropa de ayer de un día temprano o no? No, no se las pasé. No era una lavandería. Así el clan los Zúñiga se comunicaba en códigos para planear el tráfico de cocaína. La ropa y las pelotas son la droga y los tucutucu las armas según los investigadores. Ponga atención. Hay una que tiene los tucutucu y las otras son otras cosas que son las pelotas. ¿Qué pasa que si la droga está aquí y pasa algo se la van a llevar? La investigación comenzó el 2022 pero en 2023 ya se habían realizado operativos en varios puntos de venta de la banda pero no se pudo detener a los líderes. Logramos obtener información de calidad que nos permitió ingresar a los domicilios encontrar más droga y detener a todos los participantes de esta organización criminal. Estos videos son de los seguimientos de la PDI. Traficaban exclusivamente cocaína y tenían tres puntos en la comuna de Peñaflor para venderla ganaban un millón de pesos diario. Además contaban con domicilios de acopio en Talagante El Monte y la misma comuna de Peñaflor. Lugares donde no vendían la droga solo la guardaban. Todos los integrantes tenían sus roles definidos. Algunos llevaban la droga a los puntos de venta otros recaudaban el dinero y otros finalmente son los que se dedicaban a la distribución de la droga a los diferentes puntos de venta. Las dos hermanas y el marido de una de las hermanas se encargaban de liderar esta organización. Ellos abastecían de droga ya sea personalmente o a través de terceros que contrataban para eso los puntos de venta. Para la fiscalía Solange Zúñiga Pino y Jennifer Zúñiga Pino son las dos hermanas líderes del clan. Sumaron a la estructura a la pareja de Jennifer Marco Correa Carrasco. El resto de los integrantes de la banda fueron encontrados y relacionados al delito por la interceptación de las comunicaciones. Marco el cónyuge de una de las dos hermanas daba instrucciones a un sujeto que era como un mando medio al interior de la organización quien se encargaba de distribuir droga en los puntos y retirar las recaudaciones. Finalmente y luego de más de un año de investigación se logró detener a la totalidad de la banda. Se allanaron 12 domicilios simultáneamente donde se encontraron grandes cantidades de droga autos de alta gama y municiones. Incautamos la cantidad de 12 kilos 700 de clorhidrato cocaína 37 millones en efectivo y armas de fuego adaptadas para el disparo. Este miércoles se formalizó a los 11 integrantes por los delitos de tráfico y asociación ilícita para el tráfico cuatro mujeres y siete hombres que formaban parte del clan Los Úñiga. Además tres fueron imputados por tenencia ilegal de armas y municiones. La primera tarea para lograr seguridad en esos barrios es eliminar los mercados ilícitos de las organizaciones criminales. Mercados sobre los cuales le entregan enriquecimiento. Gracias al operativo de la Bicrim de Peñaflor y la investigación por parte de la Fiscalía todos los integrantes de la banda quedaron en prisión preventiva. Tres miembros del clan ya se encontraban privados de libertad pero la banda no dejó de tener contacto con ellos durante este tiempo. Nos vamos a la pausa una de la mañana con 48 minutos siga con nosotros ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche El equilibrio perfecto es 24 Noche Ya estamos de regreso en 24 Noche una de la mañana con 53 minutos ha sido uno de los temas económicos de la semana El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés pero ¿cuánto de esa reducción se ha traspasado a la economía? Expertos advierten un rezago que podría durar hasta 6 meses para conseguir créditos más convenientes. El acceso a crédito ha estado muy limitado Por eso nadie pide crédito No conviene ahora endeudarse ni nada Los Núte lo están segúntes y seguro esté también en su casa Acceder al crédito hoy no es una solución para muchos chilenos Las tasas elevadas las restricciones de la banca y evitar el endeudamiento son razones que llevan a varios a desistir de la idea pese a las múltiples necesidades Si tuviera que pedir un crédito yo en este momento tengo digamos tengo una hija que está enferma y paso tratamiento definitivamente pero no es rentable por el momento no es rentable A todos los chilenos los ayudaría pero cualquier cantidad que pudieran bajar las tasas Y así lo ha estado haciendo el Banco Central con la idea de estimular el consumo de los chilenos ha comenzado a reducir con fuerza la tasa de interés rectora de la economía desde el 11,25% que tuvimos en octubre del 2022 la TPM ha bajado hasta 6,5% una tendencia que todo indica continuará El Banco Central baja su tasa que es una tasa de referencia del sistema financiero y eso presiona a que los bancos privados también bajen su tasa Eso busca la autoridad monetaria pero que ha pasado en estos meses en octubre del 2022 la tasa del Banco Central estaba en 11,25% y la de los créditos de consumo en 27,46% en octubre del 2023 la tasa rectora estaba en 9% y la de los créditos de consumo en 27,86% Mientras en marzo de 2024 la TPM estaba en 7,25% la tasa de los créditos de consumo llegaba a 23,36% Si viajamos en el tiempo hasta septiembre de 2019 la tasa del Banco Central estaba en 2% y la de los créditos de consumo en 19,38% en promedio Y cuando tú pasas por periodos de política monetaria tan restrictiva como la que tuvo el Banco Central entonces resulta que la banca contrae no solamente eleva la tasa sino contrae los estándares de aprobación Cuando el Banco Central baja su tasa eso toma un tiempo entre 6 meses a un año en que se genera un efecto en el sistema privado o sea no va a ser inmediato el efecto va a tomar tiempo esto no es como cuando sube la benzina Y eso es lo que espera Marcos quien por estos días está pagando 5 créditos con diversas entidades financieras Una baja en la tasa de interés les permitiría renegociar a un valor más conveniente para salir de las deudas Igual está difícil conseguir créditos de todas están las tasas súper altas la... ¿cómo se llama? están pidiendo muchos requisitos entonces igual no es tan sencillo conseguir un crédito ni hipotecario ni crédito de consumo Por ejemplo si bajaran las tasas ¿en qué te beneficiarían? Salir más rápido de las deudas los bajarían al tiempo porque ahora para sacar un crédito de consumo hay que sacarlo 4 o 6 años en cambio si bajaran las tasas podría tenerlo más rápido salir más rápido de él La buena noticia para Marcos es que la tasa de interés seguirá bajando este año aunque a un ritmo más cauteloso debido al inesperado aumento de la inflación Gremios de conductores de distintas regiones del país alertaron que en redes sociales sin ningún filtro se está vendiendo el sello falsificado de la tarjeta nacional estudiantil un pase que permite pagar un tercio del valor del pasaje Solo basta escribir TNL a distintas redes sociales para ver decenas de ofertas del sello 2024 falsificado que valida el pase escolar Hicimos el ejercicio en distintas plataformas Los venden entre 4.000 y 7.000 pesos Lo insólito es que el proceso de revalidación aún no comienza Hola ¿Sigue disponible? Lo vendo a 4.000 Tenemos entregas presenciales en el centro de Chillán a las 15 horas y envío a todas las regiones por correos de Chile a 2.000 pesos a las 15.20 Pero muchos han renovado no sé dónde tarjetas nuevas Siempre esto pasa Es normal y a nosotros igual nos damos cuenta igual dejamos pasar gente porque si no estaríamos peleando todos los días Este sello fraudulento que permite pagar un tercio del valor del pasaje adulto se ofrece en Concepción Talca, Viña del Mar Arica y Santiago Hay indignación en el gremio del transporte Salen con fotos con muestras y las venden en 5.000 pesos El estudiante conoce los trámites va y paga eso y hay un daño enorme para el transportito Los beneficiados son un millón y medio de estudiantes El problema es que si se venden falsificaciones las pérdidas para los transportistas son millonarias porque no reciben esa subvención Porque estos beneficios se hicieron con una cantidad de estudiantes supongamos de 10 y ahora viajan 15 entonces ya tenemos un deterioro en la cantidad de estudiantes con el valor que entregan pero tiene que hacerse responsable el Estado no los transportistas porque nosotros somos privados La TNE tiene vigencia las 24 horas del día y los 365 días del año de ahí que esta tarjeta sea tan codiciada El combustible es caro carísimo y que lo estén quitando un porcentaje de nuestra recaudación igual lo afecta a todos Por cada bus estiman se pierden 5.000 pesos diarios Se hizo la denuncia Nosotros vamos a seguir aportando más información e insistiendo en que se investigue a fondo esta situación que nos lleva a pérdida La distribución de esta tarjeta está a cargo de la Junaep y el proceso comenzará recién en las próximas semanas El trámite se deberá hacer en las oficinas de la TNE o en los 5.000 puntos que se desplegarán en universidades y colegios La venta obtención fraudulenta y compra de sellos es un delito Además de perder el beneficio hay sanciones con multas y presidio Si se venden sellos en algún otro lugar que no sean estos que son los lugares autorizados son falsos Si son falsos se arriesgan a multas que son entre 11 y 15 UTM que pueden ser parte de la sanción y además si son estudiantes pierden el beneficio El Ministerio de Transportes es el encargado de fiscalizar Aparte de Santiago se están instalando validadores en otras ciudades para terminar con este problema Hoy día ya tenemos aparte de Santiago la ciudad de Chillán con todos los buses equipados con recabos electrónicos y nuestro objetivo es ir avanzando de modo que todas las ciudades del país puedan contar con un sistema de pago electrónico como lo tenemos en Santiago y que es tan valorado por los usuarios Temuco será la próxima ciudad en sumarse y en Talca ya están trabajando para instalar validadores la única manera de poner atajo a las falsificaciones 2 de la mañana en punto vamos a una nueva pausa aquí en 24 Noche ya volvemos con más noticias Ya volvemos con 24 Noche Internacional Regreso en 24 Noche con noticias del mundo Israel anunció la apertura de dos rutas para la entrega de ayuda humanitaria hacia Gaza luego de que el presidente Joe Biden presidente de Estados Unidos conversara con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras varios días de tensión por el ataque del ejército de Israel a un convoy en el que murieron siete trabajadores humanitarios El gabinete de guerra autorizó la habilitación temporal del paso de Eres ubicado en el norte del enclave palestino que se mantenía cerrado desde el inicio del conflicto además del puerto de Ashdod a 35 kilómetros de Gaza por carretera esto para el traslado de la ayuda también se anunció que se va a permitir un aumento de la asistencia desde Jordania por el paso de Kerem Shalom en el extremo sur de Israel estas medidas se adoptaron luego de una conversación telefónica entre Biden y Netanyahu en la que de acuerdo a lo que reportan medios internacionales Estados Unidos habría condicionado su respaldo a Israel a la protección de los civiles palestinos y trabajadores humanitarios en la franja esta es la primera conversación directa que sostienen ambos líderes luego del ataque de las fuerzas de defensa de Israel que causaron la muerte de trabajadores de la ONG World Central Kitchen que causó repudio a nivel mundial vamos a cambiar de tema el video que veremos a continuación muestra a ladrones chilenos delinquiendo en Estados Unidos fue compartido por nada menos que Elon Musk uno de los hombres más ricos del mundo quien pidió tomar medidas para que estos delitos no empeoren es la segunda persona más rica del mundo según Forbes el genio tecnológico y dueño de gigantescas empresas como Tesla de los autos eléctricos SpaceX de los cohetes y X el antiguo Twitter el mismo que esta semana ha puesto sus ojos en Chile y no precisamente por sus paisajes o comidas sino por quienes delinquen en Estados Unidos las policías formaron un grupo de trabajo y atraparon a siete personas de Chile que han estado robando millones 800 mil dólares en joyas y efectivo de una sola casa este fue el video que Elon Musk compartió en su cuenta de X el posteo original fue de Colin Rock quien se identifica como inversor estadounidense y que además de compartir la noticia acusó a bandas chilenas de estar aprovechando el programa de exención de visas para robar casas de lujo denuncia a la que se sumó a continuación el magnate con una respuesta tajante solo empeorará a menos que se tomen medidas y es que desde el año pasado las noticias sobre con nacionales robando en el gigante norteamericano han ido en aumento las bandas chilenas nos han golpeado muy fuerte efectivo joyas ese es el objetivo están muy bien entrenadas muy organizados los barrios adinerados y exclusivos han sido los más afectados ingresan cuando no hay nadie interfieren los sistemas wifi y de alarmas y así roban artículos de alto valor que pueden intercambiar fácilmente por efectivo parecen ninjas todos están enmascarados y con guantes cada uno tiene una mochila con sus herramientas para robar ahora la amenaza llega de un multimillonario con gran poder político y con línea directa con quien podría ser electo nuevamente presidente de Estados Unidos el republicano Donald Trump cuyo discurso anti inmigrantes es cada vez más duro los demócratas dicen que por favor no los llamen animales que son humanos yo dije que no que no son humanos no son humanos son animales este es un asunto que cambiará el país un problema que amenazará al país y al final puede destrozarlo pero esta ola de delitos también ha hecho que todos los ojos se vuelquen nuevamente al exclusivo programa Visa Waiver del que Chile es el único miembro de Latinoamérica desde la embajada de Estados Unidos en Chile han advertido que aunque ha habido mejoras sustanciales en el intercambio de información no hay membresía permanente en el programa por lo que no pueden garantizar que nuestro país esté exento de riesgo de salir la firma del acuerdo de implementación bilateral para la prevención del combate de los delitos graves el 31 de julio de 2023 fue un paso muy importante para que Chile avance hacia el pleno cumplimiento de los requisitos del programa es importante destacar que este acuerdo constituyó un primer paso y no el último respecto a este acuerdo desde Cancillería señalan que no han sido notificados de ningún incumplimiento en la misma línea consultada sobre las declaraciones del magnate Musk la ministra del interior Carolina Toa señaló que se está trabajando cotidianamente en el intercambio de antecedentes de los viajeros se han hecho una serie de fortalecimientos que se definieron el año antepasado y el año pasado desde que nuestro gobierno asumió que el tema de la visa waiver estaba bastante digamos débil se tomaron una serie de definiciones para fortalecer esos procesos pero no es algo que se hace y se da por concluido está permanentemente revisándose fortaleciéndose e incrementándose las salvaguardas que tomamos para que este proceso funcione bien y se mantenga en el tiempo Es el deseo que comparten los cerca de 400.000 viajeros que cada año utilizan el convenio para visitar el gigante norteamericano y que nada tienen que ver con los ladrones chilenos que hoy hacen noticia Y vamos ahora hasta Venezuela con una polémica ley antifascista que es impulsada por el régimen de Nicolás Maduro vamos a ver a continuación sus implicancias En manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez llegó a la Asamblea General de Venezuela la nueva ley titulada contra el fascismo neofascismo y expresiones similares una norma con la que el régimen de Nicolás Maduro pretende perseguir ideologías que utilicen la violencia como forma política Los últimos 25 años en Venezuela donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista Así describía los grupos que apunta esta ley que contempla medidas como la disolución de organizaciones no gubernamentales como también de partidos políticos inhabilitación de personas y entidades además de sanciones económicas para medios de comunicación que pueden llegar hasta los 100 mil dólares en caso que sean asociados al concepto de fascismo se refiere a cualquier postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico social o nacional que asume la violencia como método de acción política La legislación busca evitar protestas como la salida de 2014 donde hubo 43 muertos y 878 heridos o la guarimba de 2017 que terminó con 121 fallecidos y casi 2000 lesionados Durante su presentación la vicepresidenta también dedicó palabras para la oposición Y hoy se ha convocado al sector extremista al final Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó millones de hombres y mujeres en el continente europeo Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final Hasta el final es la frase utilizada por Vente Venezuela movimiento opositor encabezado por la candidata presidencial inhabilitada María Corina Machado La figura más importante de la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro nombró a Corina Lloris como su sucesora sin embargo tampoco ha podido inscribir su candidatura Mis derechos como ciudadana venezolana están siendo conculcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela Precisamente este grupo está echado por el chavismo como neoliberal una de las descripciones que será considerada como fascista al igual que el conservadurismo moral Esto ha abierto críticas con respecto a la norma que podría convertirse en una herramienta de persecución política por parte del régimen de Nicolás Maduro En este sentido el hecho de que se diga que alguien con ideas liberales es fascista y por tanto objeto de persecución es algo absolutamente grave y además el hecho de que se hable también de que los conservadores moralmente también lo son hace que la sociedad venezolana en general vaya a estar en un estado general de sospecha En ese contexto Venezuela prepara las elecciones presidenciales para el próximo 28 de julio donde la oposición sigue sin candidato que compita contra Nicolás Maduro cuyo gobierno hoy contará con una nueva herramienta que persiga lo que ellos consideran como fascismo Multitudinarias protestas se han registrado en Argentina ante los miles de despidos en el sector público ordenados por el gobierno de Javier Milley Tomas de edificios y amenazas de paro elevan la atención en el vecino país La motosierra deja a Javier Milley suena fuerte y a su gobierno no le tiembla el pulso para que siga encendida ahora su principal blanco es el sector público Nos recibimos un mail con la notificación de que no nos renovaban los contratos y que no íbamos a tener ninguna indemnización Muchas horas de trabajo mucha dedicación y lamentablemente viene una gestión que no valora Es el reclamo de algunos de los 15.000 empleados públicos a los cuales no se les renovó su contrato pero según advirtió la administración del libertario esta cifra aumentará un total de 70.000 La razón lograr el déficit cero y eliminar cargos que consideran que fueron asignados por afinidad política en las administraciones pasadas Es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado Este jueves fue el turno de los docentes que entraron en paro nacional luego de que el miércoles decenas de trabajadores estatales protestaran frente a sedes de ministerios y organismos públicos y en algunos casos trasladaran su protesta al interior protagonizando tomas de edificios Desde el gobierno insisten en que los despidos fueron a personas contratadas en 2023 Sin embargo parte de los trabajadores desvinculados niegan esta declaración del Ejecutivo Me mandaron una notificación yo tengo 67 años en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación me mandaron una notificación de que se terminaron el contrato y me quedo sin ningún ingreso Jubilados en primer lugar y en este caso empleados que en algunos casos cumplen una función trabajan puede darse digamos casos donde no tenían un contrato y ni siquiera iban El sector público argentino está en pie de guerra contra el presidente Javier Milei que promovió los despidos en entidades como la Administración Nacional de la Seguridad Social el Ministerio de Capital Humano la Secretaría de Trabajo la Secretaría de Agricultura Familiar la Subsecretaría de la Mujer el Ministerio de Economía Parques Nacionales entre otros Las consecuencias de esto si el gobierno no da marcha atrás las vamos a sentir de acá dos, tres, seis meses cuando sintamos que muchas de las funciones que hoy cubre el Estado ya no las va a poder cubrir Es un presidente muy débil institucionalmente y la gran duda que hay respecto de su programa económico tiene que ver con la viabilidad política el tener una movilización callejera permanente pueden ahondar esa sensación de debilidad política De hecho tras las protestas el Ejecutivo sufrió su primera baja renunció la Subsecretaria de Trabajo mientras las organizaciones sociales insisten en desafiar a la administración del Libertario y no descartan en convocar a una nueva huelga general contra Javier Milei Estamos llegando al final de 24 noches y les contamos que los bunkers están ya cerrando su gira nacional previo a sus dos conciertos en el Estadio Nacional que se van a llevar a cabo este 27 y 28 de abril en Iquique la ciudad a la que llegaron durante la tarde de este jueves en un vuelo de Latam se registró esto que vemos ahí en pantalla sorprendieron a los pasajeros cantando Ahora que no estás la canción que fue interpretada por Álvar López lo vemos ahí en pantalla y Francisco Durán quienes acompañados por el resto de la banda también recibieron el aplauso y el coro de los pasajeros esta es la primera vez que una banda chilena se aventura a compartir una experiencia a miles de metros de alta porque después se terminan estos conciertos y directo de la ciudad y con esta interesante e inédita presentación ahí a miles de metros de altura en el aire cantando Ahora que no estás despedimos esta edición de 24 noches 2 de la mañana con 18 minutos siga con nosotros aquí en TVN canal 24 horas que estén muy bien buenas noches con la próxima con la próxima